Lo que intentamos es buscar personas innovadoras, equipos innovadores que de alguna manera puedan ayudarnos a desarrollar proyectos en la ciudad y puedan también responder a cuestiones que nos son muy cercanas, en este caso el aeropuerto es para nosotros un motor muy importante de actividad en toda la zona del Delta y también para Vila de Cannes. En fin, diferentes retos que lo que hacen es situar ese nivel de competición, de capacidad de los equipos para poder poner en marcha o poner ideas sobre la mesa, soluciones que luego se pueden desarrollar. Hemos creado una app basada en la realidad aumentada para dirigir cuando como pasajeros vamos al aeropuerto, nos encontramos que muchas veces llegamos y para dónde vamos, dónde está mi puerta de embarque, cuánto tiempo tengo y estamos un poco nerviosos con toda esta información, pues esta app te facilita todo esto. Durante la semana que viene hablaremos con el soporte de la VIE también, con Isabel, y que nos asesoren un poquito y bueno, ya lo veremos. Pero bueno, seguir apostando por esto que hemos creado en este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!